¿Se escucha? Muy buenas noches, bienvenidos al seminario del día de hoy, al curso especializado en bienes y raíces. Mi nombre es Ángel Ponte, quería confirmar, por favor, si me están oyendo. En todo caso, pueden escribir a... Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Si se escucha, buenas noches. Buenas noches, si se escucha. Buenas noches, si se escucha. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, estamos listos para empezar. Claro que sí, Alexi, muy bien. Gracias, Palomino. Por ahí veo algunos nombres también. Jorge, Rodrigo, Mayor Antonio, Roger Javier. Coméntame brevemente desde qué parte del país me están acompañando. Empezamos en dos minutos la presentación. Muy bien, Jorge Vimas, San Juan de Miraflores, de Callao, de Guaral. Mirta, de Guaral. Perci Palomino, de Callao. Luis Mauricio, de San Miguel. Muy bien, Rafael Izarra, también. Desde Arequipa y Tacna. Muy bien, estimados participantes, tenga una muy grata, bendecida, saludable noche del día de hoy. Gracias por hacer ese pequeño esfuerzo de encontrarnos con la finalidad, pues, de conversar, recibir también sus comentarios, y sus apreciaciones respecto al tema que nos convoca el día de hoy. Desde Trujillo, Wilder Amadeo, gracias también. Desde Yacucho, Edgar. Mayor Antonio, Rebata, de Ucayali. Quispampa, Jaime Beléndez. Rafael Izarra, desde Lima. Jaime Beléndez. Qué gusto, Jaime, gracias. Bien, entonces, estando a que si me escuchan de manera correcta, pues, vamos a compartir la pantalla del día de hoy. Bueno, para empezar con este tema, pues, que es tan interesante, al mismo tiempo bastante comercial. Vamos a darle un foque bastante dinámico con la finalidad de poder conversar y transmitir, pues, los conocimientos necesarios respecto de cómo se desarrolla en la práctica esta línea inmobiliaria. activé mi cámara. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora voy a compartir la pantalla. Mediante chat, me van a confirmar, por favor, que pueden visualizar la pantalla. Muy bien. Perfecto, entonces, están visualizando mi pantalla, me confirman mediante el chat, por favor. O activan su audio, les hacen saber que se está pudiendo visualizar. Muy bien. Bueno, el objeto de tratar el tema de hoy de bienes raíces, compra, venta de inmuebles, redacción de contratos inmobiliarios, son temas bastante amplios que hemos buscado hacerlo de una manera bastante expresa. Sin perjuicio de lo que vayamos desarrollando, voy a hacer, poner en la pantalla también mis datos de contacto para que de alguna u otra manera podamos conversar como con colegas o con algunos especialistas tipo arquitectos, ingenieros civiles que tengan que disipar alguna duda y o pues comentario, quizás también, ¿no? O alguna forma de poder ayudarnos en este desarrollo inmobiliario. Al final del curso van a encontrar mis números, mis datos también, sin perjuicio de que lo canalicen también por el mismo instituto y la revista pues latinoamericana de derecho. Bien, entonces empecemos con el tema del día de hoy. Cuando hablamos del rubro inmobiliario, más aún estando en una etapa bastante compleja como la que venimos desarrollando, ¿sí? Se ha visto la necesidad muchas veces de crear, ¿no? astucias o crear mecanismos, crear fuentes de riqueza por la cual podamos buscar un apalancamiento que nos permitan desarrollar ciertos proyectos. Pensamos y tenemos metidas en nuestra cabeza que tenemos que ser el todista en la ejecución de estas obras. Muchas veces nos cuesta de alguna u otra manera poder conseguir poder conseguir algún tipo de financiamiento y o soporte pues tipo marketing para este medio para este medio de desarrollo. En algunas oportunidades se me han acercado personas que trabajan en Remax 721, ¿no? Y muchas veces me hacen saber que ellos no tienen un contrato propiamente dicho como un contrato por la cual estén sujeto a un sueldo fijo mes a mes. sin embargo en esta línea de desarrollo tenemos que entender que tiene que haber mucho dinamismo en cuanto a que la fuente o la fuerza para poder empujar estos lineamientos ¿sí? tienen que verse en base a al éxito o a los resultados luego de un trabajo continuo ¿no? No resulta fácil pues de un día para otro construir no resulta fácil conseguir financiamiento ¿no? Y para eso es necesario sacarlo de la cabeza que tenemos que ser los todistas en este tipo de proyectos para ello últimamente se han visto que existen una serie de consultorías o personas que trabajan de forma independiente e incluso que también trabajan como parte de resultados he conocido amigos que se han desarrollado que se vienen desarrollando en famosos proyectos de startups de pronto en el rubro tecnológico ¿no? y estas son personas que normalmente consiguen financiamiento a través de medios tecnológicos por la cual hay un soporte a manera de un crowdfunding que le denomina con la finalidad de conseguir financiamiento por parte de diferentes personas sean naturales o jurídicas de incluso diferentes partes del mundo e incluso hay proyectos o planes que también se vienen desarrollando pero en este caso cuando buscamos apalancarnos buscarnos una capital o buscamos sostenernos en el desarrollo de bienes raíces tenemos que ser muy astutos hemos visto que en la práctica también esa astucia muchas veces se lleva a la malicia y lo que termina pasando es que estas personas que no están debidamente preparadas o desarrolladas en esta área pues terminan siendo una suerte de sorpresa en cuanto a los planes que nos decían tener entonces si queremos ubicarnos o buscar socios estratégicos que nos permitan avanzar tenemos que ubicar a las personas que tengan los recursos necesarios en cada una de estas líneas por ejemplo podemos invitar a ser socios a las personas que ya tienen sus agencias de marketing hoy por hoy hay muchas personas que se desarrollan de forma independiente y que pueden aceptarnos y que pueden permitirnos darnos esa suerte de imagen corporativa con la finalidad de hacer ver que existimos mediante medios tecnológicos por otra parte saliendo del rubro marquetero tenemos también personas inversionistas en todo caso personas empresarias quienes tienen cierta utilidad ciertas ganancias y desean inyectar capital en diferentes proyectos entonces la primera parte tiene que estar focalizado a crear una imagen corporativa en base a los recursos de las personas llámese en el rubro marquetero llámese en el rubro de los inversionistas para las construcciones y edificaciones ¿no? y también aquellas personas quienes teniendo un terreno una propiedad un inmueble no tienen ni la más mínima idea de lo que pueden llegar a obtener o a conseguir como ganancias producto de que este inmueble sea trabajado no cedido no cedido sino trabajado por parte de especialistas o en todo caso inversionistas o constructores pero para eso nosotros tenemos que tener claro que vamos a ser las personas que vamos a estar en el centro como administradores o como mediadores de la ejecución correcta de la obra entre cada una de estas personas que vayan que desean interactuar con nosotros haciendo saber de que cada uno de ellos tienen recursos como personas y no podemos sobre exigir o hacer exceder esos recursos en la cual ellos se han permitido en trasladarnos en buen cristiano vamos a poner a la posición del inversionista quien va a esperar un buen contrato por la cual asegure por lo menos de tener utilidades al momento de generar las ventas o en todo caso tener por lo menos la sesión de parte de acciones y derechos de esos inmuebles hasta que se termine de ejecutar de manera completa el proyecto vamos a tener también las personas quienes van a estar sujetos a los contratos de obra los trabajadores quienes también tenemos que colocarlos de manera prudente acorde al tipo de obra que se vaya a realizar y en algunos casos tercerizar en la medida que sea necesaria la ejecución con maquinarias y o similares trabajar con el índero de las personas también es importante en el sentido de que tú expliques de que este trabajo va a ser a largo plazo no es a corto a mediano sino tiene que ser a largo plazo hay personas quienes hoy por hoy me han hecho saber que desean por ejemplo comprar parte de lo que son azoteas las sobre edificaciones que son los techos o son lugares por la cual se puedan sobre edificar tienen el dinero necesario tienen la liquidez necesario pero también tenemos personas cuyo terreno pues no se presta esa construcción o en todo caso personas que no les ofrece tampoco ejecutar mayores obras sobre estos pechos o azoteas en ese sentido hacer invertir a las personas con estos tipos de proyectos tienen que estar bien plasmados como decíamos al inicio de la exposición no puedo ser todista respecto a lo que pretendo no puedo pensar de mi parte van a ser la aprobación técnica para saber si existe una sobre edificación viable sobre una azotea por ejemplo o en su defecto la edificación de determinados pisos en ciertos distritos aquí en Lima por ejemplo hay distritos que hoy por hoy se han visto o han versado sobre edificaciones de más de 15 pisos sobre terrenos quienes normalmente se venía utilizando con piso a dos pisos llámese los distritos de Jesús María distrito de Magdalena por ejemplo ahora bien hay lugares que están muy apegadas como tenemos lugares en Chorrillos por ejemplo que no puedes generar una sobre edificación un lugar de la encantada una zona exclusiva ¿no? o en todo caso saber que el capital va a ser invertido ya teniendo por lo menos ¿no? una un estudio técnico o en todo caso la identificación de la zonificación por parte de la municipalidad otro aspecto de apalancamiento es con el tiempo de las personas al referirnos con el tiempo de las personas ¿sí? nos referimos a que hay personas que van a tener la calidad de freelance freelance o en su defecto ¿no? las personas con consultoría externa en todo caso ¿no? estas personas con quienes queremos apalancar nuestro proyecto ¿no? tenemos que también someterle a un cuadro de porcentajes de ganancias o porcentajes de éxito con la finalidad de que no vean perjudicado pues el tiempo en la cual están ellos invirtiendo tanto es así que incluso podríamos tener unos convenios con la cual pues saben ustedes que muchas veces son convenios que son dinámicos que no necesariamente involucra un amarre por la cual me haga ver que estas personas están sometidas hacia mi subordinación y en consecuencia pues me demande un contrato de relación pero me demande ¿no? buscando la relación laboral ¿no? sometiéndome a que estoy pues como un jefe de ellos o por otra parte pretendiendo que se le paguen beneficios laborales ¿no? existe en este rubro inmobiliario muchas personas que ya tienen creadas pues sus ambientes como fanpage por ejemplo en la cual se desarrollan en la venta de inmuebles y lo que buscan constantemente es generar margen porcentaje ¿no? promocionando los inmuebles que se les pongan ahora existen también personas que están dispuestos a vender proyectos es decir referido a las compra venta de inmuebles futuros la forma de apalancarme muchas veces es tengo el terreno consigo el terreno ¿correcto? tengo que hacer un módulo modelo con la finalidad de que esa imagen esa vista a lo que va a ser futuros departamentos ¿sí? pueda transmitir la seguridad de que va a existir vamos a ver también en la ponencia de que incluso pues hay necesidad de ser específico en cuanto a lo que refieren los metrajes o la cantidad de diferencia que pueda haber en esta suerte de futuras edificaciones entonces podemos hallar personas con la cual podemos empujar el proyecto con la finalidad de que vendan futuros inmuebles ¿sí? buscar la separación el porcentaje inicial por la cual podamos tener una liquidez y en consecuencia inyectar capital para nuestro proyecto en consecuencia vean ustedes que podemos trabajar con los recursos de las personas con el dinero de las personas y con el tiempo de las personas teniendo por lo menos un proyecto un plan viable no una vez que se determine el terreno sobre la cual ejecutaría el proyecto ¿cómo llegar hacia los propietarios de estos inmuebles? ¿no? cuesta muchas veces convencer ¿no? cuando son personas a veces de cierta edad convencer que se va a realizar un proyecto con una construcción de uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez pisos y hacer o dar la seguridad de pronto de que sobre esa edificación se va a tener por lo menos el traslado de un departamento o dos departamentos a favor de ellos hace un par de años empezamos con algunos proyectos donde se permitió dar a conocer lo que sería esta edificación una vez que se empiece con un proyecto ya los demás van a resultar más fáciles o más viables porque ya tienes un patrón de trabajo que sí ha funcionado y que va a servir de seguridad para quienes quieran de pronto realizar futuros proyectos contigo entonces podemos tener una compra-venta pero en un primer momento podemos tener la compra de este inmueble y la cancelación como parte de ese inmueble con futuros inmuebles también es decir si yo voy a comprar un terreno que me cuesta cien tengo en este momento cincuenta y le voy a pagar con futuros departamentos pongamos dos departamentos de veinticinco veinticinco en un terreno cuya viabilidad me permita construir hasta ocho departamentos por ejemplo lo que la diferencia sería mi ganancia entonces podemos trabajar incluso la cancelación del precio de venta con el mismo terreno que se nos ha sido cedido y eso es totalmente viable el código civil nos lo permite por lo que podemos entonces realizar o ejecutar estos proyectos incluso sin tener la totalidad del pago del precio de venta como les acabo de indicar si el inmueble me cuesta cien yo teniendo cincuenta ya podría tener una muy buena parte para que con la diferencia poder empezar a inyectar el capital y por lo menos mostrar a los terceros que ya se iniciaron o se están empezando a ejecutar la obra que va a ser objeto pues de venta a futuro y en esa etapa pues hay que castigar un poco el precio de venta por eso que son precios de preventa ¿no? con la finalidad de contar con la liquidez necesaria y por lo menos terminar en el avance del más del cincuenta por ciento que invite a que futuros compradores interesados puedan también venir a querer comprar estos inmuebles bien siguiendo con los aspectos de atalancamiento vamos a empezar a los aspectos esenciales de los contratos la cual importa mucho con la finalidad de focalizarnos ¿no? en que estamos haciendo un contrato idóneo para este tipo de casos dentro del temario que se nos ha facilitado se los ha indicado hay una serie de temas que vamos a abordar sin perjuicio de que podamos entrar en temas pues paralelos acorde se vaya desarrollando la ponencia bien Perci Palomino me dice que por rato se corte el audio vamos a tener más cuidado voy a acercarme un poco más voy a procurar no hablar tan rápido también para que llegue claro ¿sí? en Perci la disculpa es el caso bien los aspectos esenciales que tenemos de los contratos por la cual tenemos que focalizarnos y saber que estamos contratando de manera segura y correcta ¿sí? un segundo no avanza la diapositiva bien respecto a los actos jurídicos válidos hay una situación muy una figura muy dinámica que se puede desarrollar respecto a los contratos que están referidos a los contratos de asociación de participación por ejemplo o algunos contratos de colaboración empresarial por la cual permite que existan una o dos o más empresas que se puedan unir ¿no? para formar pues proyectos o unir fuerzas ¿no? con la finalidad de llevar a cabo un determinado proyecto ahora hay que tener bien claro de que cuando vamos a firmar un contrato muchas veces este se encuentra en una figura de saneamiento vamos a tener que consultar con un especialista y ahí por ejemplo podríamos apoyarnos con algunos colegas abogados que manejan el tema para que también utilizando como recurso su tiempo nos puedan apoyar en el saneamiento inmobiliario y participar al mismo tiempo del proyecto ya sea dándoles algún porcentaje de utilidad ¿no? en ese sentido hay que saber que para que se lleven a cabo determinados actos tenemos que tener un inmueble totalmente saneado para eso existe esta etapa por la cual tenemos que tener a un colega que se debe ser abogado ¿ok? especialista con la finalidad de que realice los actos necesarios y tengamos pues un inmueble óptimo para que cuando se pretenda generar la venta podamos conseguir incluso en el camino de financiamiento por parte del banco o en su defecto también podamos tener compradores ¿no? cuya confianza sea más certera en el sentido de que van a haber una propiedad que no tiene implicancias litigiosas o implicancias legales que pueda jugarnos en contra entonces ¿qué requerimos para tener un acto jurídico válido en este caso? nos vamos a tocar con diferentes escenarios lo importante cuando desarrollamos un proyecto inmobiliario desarrollamos una figura de este tipo es llevar a cabo la ejecución de manera tan optimista porque muchas veces desconocer una figura de este tipo que nos puede llevar a la desesperación en ese sentido tenemos que evaluar cuál va a ser un acto jurídico válido para poder tener de por medio la negociación de forma óptima y correcta con cada una de las partes ¿sí? en principio un acto jurídico se puede que tiene la plena capacidad de ejercicio de las partes entonces tengo que cuidar de que con quien voy a negociar respecto a un inmueble o un determinado terreno pues tiene que ser la persona titular o propietaria de dicho inmueble ¿sí? hoy por la mañana hablábamos casualmente con un cliente por la cual dada la situación de que no se estaba utilizando el terreno pues uno de los familiares ha iniciado una edificación sobre esta imagínense que sobre esa edificación se vea la compra o la futura venta de determinados departamentos se vea la futura venta ¿sí? de locales comerciales y así sucesivamente entonces los compradores los adquirentes seguramente que van a hacer un estudio de título de esa documentación es decir van a calificar la documentación de por medio y ahí tendría que ver pues independientemente de esa capacidad de ejercicio también la legitimidad que tiene esta persona con la cual yo voy a negociar es decir estoy hablando con el dueño de propiedario estoy hablando con un corredor estoy hablando con el yerno estoy hablando con quien tenemos que ubicarnos bien con qué persona estamos realizando este tipo de actuación estoy hablando de pronto con una persona que no se encuentra en pleno uso de sus capacidades mentales ¿no? hay que saber bien eso una persona que ha sido declarada interdicto de pronto alcohólico qué sé yo bien incluso ha habido figuras por la cual interceden muchas veces los familiares pretendiendo utilizar pues digamos la falta de capacidad que se tiene por parte de las personas quienes tienen una edad bastante avanzada ¿no? el objeto físico y jurídicamente posible ¿no? esto en cuanto a que lo que se pretende desarrollar como proyecto en sí tenga la viabilidad en todo extremo nos podemos encontrar con dificultades básicamente municipales muchos de los que seguramente están participando el día de hoy se han encontrado con esas dificultades ¿no? de tipo municipal ¿en qué sentido? en que no nos permiten determinados actos o edificaciones o en todo caso permitirnos declaratorias construcciones o lo que derive pues en efecto de diferentes actos ¿no? los objetos tienen que ser físicos y jurídicamente posibles para tener un acto jurídico válido y un fin ilícito son elementos esenciales del acto jurídico válido y cuando hablamos de observarse de la forma prescrita bajo sanción de nulidad implica de que tenemos que tener claro de que si la ley te invita a que sea con determinada formalidad tiene que ejecutarse con esa formalidad ¿no? dámese por ejemplo si yo deseo realizar un proyecto sobre un determinado terreno pero este inmueble me ha sido donado por un contrato o un documento privado ¿sí? donde únicamente pues firmamos sobre una mesa pero ahí dice donación dice donación regalado dice pero ahí sin pago alguno está bien clarito bien puesto con la firma en la huella pero cuando hay figura de donación se necesita pues que esté por escritura pública porque la ley que dice si no está por escritura pública y mueble que estás donando pues se va a castigar como nulo en ese sentido tenemos que saber bien y ubicarnos bien cuáles son esas observancias ¿no? que la ley propone para que no sean consideradas muy bien hasta ahí algún comentario por parte de los participantes de punto sigamos entonces la primera pregunta ¿cuándo adquiero plena capacidad de ejercicio? la capacidad de ejercicio involucra a toda persona mayor de 18 años ¿no? eso es lo que en principio tenemos que tener claro ¿no? tanto así de que hay jóvenes ¿no? o hay personas quienes pretenden hacer negocios con inmuebles quienes han sido pues dados en anticipo de legítima o de pronto han sido adquiridos pues por sucesión intestada ¿no? y sobre esto se pretende hacer una serie de proyectos cuando no se tiene claro que esta persona titular del inmueble aún no adquirió esa capacidad de ejercicio edgar dice una comunidad campesina a ver edgar vas a terminar la pregunta edgar o va a seguirnos por favor edgar está ansioso de hacer la pregunta sigamos entonces por favor ¿sí? bien si existen personas con capacidad restringida por supuesto se puede dar esa figura también y esa es la cual tenemos que tener cuidado por eso hablábamos de que tenemos que tener la certeza de con quién estamos negociando quién se encuentra como titular de dicho inmueble ahora bien algunos procesos por la cual se ha llevado esta capacidad restringida pues son personas quienes se han realizado sobre ciertos actos de interdicción y han sido declarados como tal como pródigos han sido declarados como personas ebrios habituales ¿no? ni consecuencia pues no se encuentran en pleno uso de sus facultades mentales en algunos casos me ha pasado de que en la notaría ¿sí? hemos tenido personas que aparentemente estaban en una situación clara respecto al acto que se pretendía ejecutar ¿no? y el notario o en todo caso los abogados que son quienes representan entre comillas al notario lo que se encuentran ahí de hecho que no se puede hacer la representación directa pero hacen la función pues de cuidar de que los actos ante el notario se encuentren de manera correcta ¿no? por principio de legalidad por la ley sin embargo cuando te hacen la pequeña entrevista ¿no? por lo menos confirman ciertos datos por la cual hagan ver que estás manifestando esa voluntad de querer llevar a cabo ¿no? determinada actuación llámese transferencia de propiedad llámese contratos de préstamos con garantías importecarios contratos de venta con pactos de retroventa con reserva de domingo lo que vaya a ser pero que por lo menos ¿sí? tengas claro lo que se ha firmado en el contrato y ha habido casos por los cuales hay personas que pues aparenten estar en una suerte de normalidad pero al momento de la pequeña entrevista que se revisa por el notario no muestran casualmente esa soledad y en consecuencia terminan metiendo en unos problemas porque no estás no estás tratando con una persona con quien está ampliando sus facultades mentales se contiene no capacidad de ejercicio sino de alguna manera tienen capacidad restringida ¿no? se pueden dar esas figuras excepcionalmente sí se pueden dar acuérdense que estamos en un giro en la cual pues las utilidades o en todo caso el margen de ganancia que se busca son bastantes altas por lo cual pues si yo tengo una vamos a llamar un drogadicto que se encuentre con una propiedad tentativa pues voy a tener personas muy sabidas que van a pretender llevarlos a firmar una serie de actos ¿no? que permitan ejecutar los proyectos entonces vean ustedes que tenemos que saber con quién estamos negociando y buscar que no sean personas con capacidades restringidas ahora bien ¿cómo se relacionan jurídicamente las personas con capacidades restringidas? bueno estos tendrían que ser a través de sus representantes legales les voy a comentar hace unos medio año aproximadamente se dio la figura por la cual se solicitó al juez la autorización para vender la propiedad de un menor de edad y esto se realizó a razón de que este menor de edad había heredado un local comercial había heredado un departamento en el cual vivía un estacionamiento un depósito y adicionalmente una propiedad en provincia entonces dada que padres habían fallecido y era pues los familiares que se encontraban a cargo del menor y para sostener a este menor pidieron la autorización judicial de vender este inmueble que se encontraba en provincia justamente en la ciudad de Chiclayo porque había pues que desarrollar un proyecto allá y para ello se pedía la autorización judicial haciendo notar al juez ¿no? que es un inmueble que no se encuentra de pronto en riesgo para el cuidado económico del menor por eso es que se le permitió y se le autorizó a través de sus representantes legales ¿correcto? entonces para eso también hay que iniciar un breve proceso en la vía judicial que nos permita tener pues esa autorización y en consecuencia transferir ese inmueble y si se puede llevar a cabo y desarrollar con normalidad lo que sería pues la transferencia de dicho inmueble pero vamos a necesitar esa autorización judicial bien atendiendo un poco a esta línea de esquemas a Jorge Ángeles me preguntaba ¿qué edad está permitida para vender una persona mayor de edad? mira en realidad los notarios han tomado una línea de hasta 70 años para que luego de los 70 soliciten un certificado médico firmado por neurólogo o psiquiatra esto con la finalidad de insertarlo en la escritura pública y hacer saber pues que la persona quien se presentó ante su despacho se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales ellos además hacen la verificación ¿sí? por esta plataforma del colegio médico del Perú que efectivamente sea un neurólogo o psiquiatra quien haya firmado aquí obviamente ¿no? firmado dicha documentación yo he hecho operaciones con personas de 90, 85, 93 años y en alguno de los casos incluso por la edad se pedía un testigo un testigo que se denomina un testigo de identidad y de capacidad identidad porque a veces pasa de que el lector biométrico no puede leer sus huellas y el testigo de capacidad ¿no? que puede ser la misma persona esa es el que va a firmar también la documentación es pues quien va a dar fe y se va a comer ese problema respecto a que si ese no estaba lúcido o no al momento de que ha firmado esa escritura pública ¿bien? ahora esto respecto a la edad entonces no es que haya un límite pero si es que se apoya con documentación como la que estoy indicando pues vamos a tener de que puede firmar la documentación sin ningún tipo de problema ahora yéndonos a la pregunta de Edgar o al comentario dice ¿dentro de una comunidad campesina puedo vender el terreno o se realiza transferencia de posesión? eso es bien curioso ¿no? respecto a que si es una prensa de posesión traspaso en fin ciertamente la las comunidades campesinas ¿no? es como que se rigen bajo su propia administración entonces llámese pues contrato de transferencia traspaso como tú lo quieras denominar ¿ya? lo que muchas veces se tiene que cuidar en esa línea ¿no? es que por lo menos si puedas ejercer eso mismo la posesión directa ¿no? que es un elemento importante en un contrato bueno en un derecho de propiedad ¿eh? valgas ahora si tú me preguntas ¿puede vender el terreno o se realiza el contrato de transferencia de posesión? mira cuando yo recomiendo que hay contratos de provincia lo primero que le digo es bien tienes una administración de comunidad y te otorga bueno eso de ahí no me ayuda mucho pero ¿eres contribuyente de la municipalidad? ¿sí o no? sí listo aparecen ciertas características de lo que vas a comprar así es entonces declarate contribuyente ante la municipalidad principalmente ¿no? ahora si es que ya venía declarándose contribuyente ante la municipalidad ese transferente pues hay que hacer la gestión para que se haga la alta y baja y tenerte como contribuyente a ti número uno número dos es ver la posibilidad de tener temas de los servicios ¿no? ¿por qué es importante esta serie de documentaciones porque cada una de estas nos va a ayudar a tener los elementos de la posesión propiamente dicho para que en su momento si amerita el caso pueda acreditar derechos de propiedad ¿correcto? así es entonces claro no podemos hablar ni si puede vender el terreno o se pero independientemente del término que coloques ¿sí? la venta es una venta ¿correcto? ahora si hablas de posesión puedes llamarlo de posesión o traspaso como tú quieras denominarlo pero lo importante aquí es saber qué otros documentos me apoyan ese derecho de posesión que me pueda respaldar y al futuro tener mi derecho de propiedad impuesta muy externo ahora bien vamos a avanzar un tanto más rápido estos temas son bastante amplios no tenemos tampoco mucho espacio quiero llegar a la parte más medular de este asunto estos aspectos son importantes sí porque en general vale empezar a trabajar de versión de contratos correcto cuando no tengamos claro las partes con las cuales estamos llevando el desarrollo de los proyectos bien a ver entonces antes de continuar vamos con Tomy Zavala doctor en el caso de la persona adulta mayor de 70 años no pasará el examen médico de salud qué acción se tomaría o qué procedería para que dicha persona pueda suscribir la estructura pública mira Tomy Zavala escúchame es importante que sepas lo siguiente cada notario ¿sí? se va a ser responsable ¿no? porque así señala pues la normativa que ellos también tienen que cuidar ¿no? de verificar por principio de legalidad esa manifestación de voluntad que tiene dicha persona y no verse alterada ¿no? en el sentido de su capacidad entonces si es una persona adulta mayor de 70 años y no quiere pasar ¿no? entonces tiene la alternativa que indique hace un instante acompañarse con una persona que se denomina un testigo de capacidad que firme paralelamente con esta persona lo otro es que pidas la entrevista con el notario mismo quien va a llevar a cabo pues la 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 entrevista valga la redundancia que busque de forma clara tener esa certeza de que esta persona de 70 años pues no tiene alterada su digamos su salud mental ¿no? le va a hacer una serie de preguntas que pueden hacer preguntas generales preguntas inmediatas respecto al que te digas un número de BNI y también preguntas respecto al contenido del contrato ¿ya? entonces esto queda mucho a criterio de notar bien entonces ¿qué pasaba con las personas con discapacidad? se puede contratar pollos y salvaguardias ¿ok? designados judicialmente claro que sí siempre lo que va a cuidar el poder judicial por lo menos pues es de que no se encuentre en desamparo ¿no? esa representación o esa venta de inmuebles que puedan tener respecto a menores de edad otra forma en la cual se tiene capacidad de ejercicio ¿no? esa es otra forma también que señala el código civil que puede cesar por matrimonio o por tener título oficial que le autorice a ejercer una profesión u oficio ¿no? cosa que se ve muy poco en nuestro país pero el código civil lo permite ahora bien esa representación ¿sí? o esa persona que va hallarse como parte titular del inmueble o persona que va a entrar al negocio con nosotros puede también tener una representación a través de una notaría o un poder consular les doy un ejemplo hay un proyecto unas propiedades que se están viendo cuyos dueños uno de ellos es peruana pero la otra persona se encuentra en Corea pero en Japón ¿sí? entonces para disponer de esta propiedad se necesita la firma de los dos cónyuges ¿no? ambos cónyuges no se han no se ha adquirido por separación de patrimonio ni mucho menos la particularidad de esta figura es que fallece pues el padre ¿no? el suegro digamos de este señor ¿no? fallece adquiere la hija y luego lo que adquiere la hija pues adquiere junto a la madre pues con la condición de su peracite y en y en ese momento pues decide venderlo en todo caso adquirir pues también el esposo ¿no? de una de las hijas este esposo adquiere junto a junto a la hija un porcentaje que ya había heredado de forma digamos gratuita por medio de la asociación intestada y adquiere o compra otra diferencia mediante una compra-venta tal cual pero el esposo o yerno es viaja a Japón actualmente se encuentra en Japón tiene la voluntad de transferir de Simuel para realizar sobre este proyecto o venderlo en otros departamentos o en fin pero aquí se necesita que firmen los dos cónyuges ¿ya? entonces se tiene que tomar la molestia de hacer dos cosas en principio un poder notarial no va a ser tendría que ser un poder consular el consul tiene la función de notaría en diferentes partes del mundo entonces si tú quieres mandar un poder enviar un poder para Perú tendrías que ir sacar una cita en el consulado del país donde te encuentres con la finalidad de que se envíe este poder de hacer por curiar a Perú para que luego de ser visado por relaciones exteriores puedas finalmente inscribirlo ante registros públicos y obtener una vigencia de poder ahora en ese poder tiene que ser un poder que de forma indubitable que de forma inequívoca pueda permitirnos saber que existe la voluntad de transferir dicho inmueble de forma más precisa tiene que utilizar los términos disponer vender enajenar pueden utilizar a título gratuito a título oneroso ¿no? el inmueble la propiedad ¿correcto? descrita o en todo caso asignada como inmueble ante registros públicos como tal sería mejor aún ¿sí? ahora podría yo ir comprando ir adquiriendo ir haciendo el negocio solamente con uno de los cónyuges ¿no? hasta cierto punto podría firmarse hasta contratos de administración porque el código si mismo permite que uno de los cónyuges ejerza la administración sobre inmueble pero no lo que sería la enajenación o la disposición de un inmueble ya que tengo que contar con la firma de ambos cónyuges muy bien entonces si no tengo pues notaría tengo consul envío la documentación por curiar lo aviso en relaciones exteriores lo mando a registros públicos y ahí apicien se va a inscribir con un número que se va a designar ante registros públicos en el registro de mandatos y poderes pues y a partir de ahí tengo una vigencia adecuada bien entonces para no salirnos del tema vamos a aprender la pregunta de Juan Sánchez falleceron mis padres somos cinco hermanos pero uno de mis hermanos se puso como único heredero y se inscribió ante la suma como único heredero ¿cuál es el proceso para revocar esta inscripción ante la suma cuál es la pena el notario y el hermano que comentó una actividad no nos comunico nada de lo que se ha hecho gracias bien Juan Sánchez Juan Sánchez ¿de dónde nos escribe Juan Sánchez? y responde no solamente si 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 no había ningún tipo de error de pronto en las partidas o similares porque a veces pasa eso ¿no? de que dicen no, como hay errores simplemente yo avanzo declarándome como único heredero y similares todos están debidamente firmados por los padres ¿no? ya muy bien Juan Sánchez a ver Juan vamos a orientarnos primero ¿ya? a ver nos hace varias preguntas ¿no? en principio tu hermano te guste o no pues tiene la calidad de heredero ¿ya? entonces no es que podamos generar una revocatoria lo que tendríamos que hacer es una inclusión de herederos ¿ya? claro utilizas el término de sabido lógico es muy incómodo Juan te comprendo pero vamos a explicar esta parte ¿ok? hay un porcentaje que él tiene claro que sí obviamente no es dueño de todo ¿sí? entonces ese porcentaje ¿ok? es lo que tiene que variar disminuir ¿ok? respecto a cada uno pues de los herederos que les corresponde participar ¿ya? ahora tú me estás hablando de cuál es la pena el notario ¿ok? yendo a tu otra pregunta ¿ya? el notario supone base de principios administrativos que la documentación presentada y sus declaraciones de buena fe incluso cuando hacíamos una asociación de intestadas había notarios yo también veía porque yo cuando firmaba la documentación ¿no? hacía que se coloque una declaración jurada en la cual ese heredero ¿no? señala de que desconoce de otros herederos más porque el abogado también se puede pues meter en el problema y también nos invitan a declarar insucesivamente entonces respecto a ¿cuál es la pena para el notario? bueno muy probablemente el notario no haya cometido ningún delito ¿ok? de que si tu hermano cometió un acto ilícito ¿no? bueno ahora te comento ¿no? de que hay incluso ya pronunciamientos ¿no? en la vía penal por la cual no necesariamente consideran un acto ilícito este tipo de situaciones porque ¿qué se tiene claro en esta línea? es que cuando tú te has dado cuenta de que este acto se ha llevado a cabo pues tienes tu forma y tu derecho inmediato en la vía civil de poder solicitar tu incorporación como herederos y lo que te va a decir pues en la vía penal es sí pero aquí no se te ha restringido tu derecho de ser incorporado entonces hay que hacer una solicitar incorporarse como herederos ante la vía civil pues sí ¿ya? no esperar que pase mucho tiempo es más hasta generar una anotación de inscripción de esa demanda sobre la propiedad haciendo saber que está en curso una inclusión de herederos ¿ya? pero si no lo vas a hacer por el de notario entonces Juan Sánchez ¿ya? es muy incómodo la situación que estás comentándome en efecto pastilla demasiado ¿ya? pero siempre le digo tú tienes que ser Juan una persona más prudente para poder defender ¿ya? a veces cuando nos topamos con personas así lamentablemente pasa de que en nuestra cólera patinamos y hacemos actos que pues no nos van a llevar al resultado que buscamos entonces si tú vas a asesorarte procura que sea con un con un colega que te lleve o te remonte al resultado que tú quieres porque si tú le dices quiero denunciar pues el colega te dice ah ok denunciamos ¿no? pero yo diría está bien ¿pero por qué perdemos tiempo si no ahorita vámonos a este derecho que no se nos ha recordado de incluirnos como herederos paso número uno es lo primero que yo haría ¿correcto? para que en la propiedad parezca hay un impuesto el nombre de todos ¿o me equivoco Juan? yo creo que irías primero por ese camino luego en base a la documentación que tú puedas hallar notes esa mala pero ese proceder ¿no? ah mira ahora lo está vendiendo ¿no? ese inmueble está en venta entonces bueno más aún ya 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 o sea tienes que moverte rápido ¿no? bien entonces hay que ejecutar casualmente esas acciones en la vía civil ¿correcto Juan? muy bien ¿qué pasa si ese poder grande esa persona que otorgó poder falleció pues ese poder no sirve ¿no? algunos piensan que como está fallecido pero como el poder todavía dice vigencia del poder y aparece en registros públicos que puedo todavía seguir representando no es así fallecido fallecido el poder grande pues fallecido también el documento de poder no puedo ejercer representación con una persona que ya hay ¿sí? tiene que estar vivo ¿listo Juan? en la práctica las vigencias de poderes respondiendo a Tommy ¿sí? le dan 30 días no le dan más de hecho a mí me llama la atención debería ser incluso en el día ¿no? pero ¿por qué? porque una revocatoria lo puede ser menos de 7 días puedo revocar un poder pero en la práctica le dan 7 días incluso hay notarios que están dando hasta 15 días no le dan más ¿ya? o sea vigencia de poder o sea es el título nada más es decir yo gestiono ahorita el poder que me dieron y aparece ahí como vigencia el poder vigente ¿no? al momento en el que se te ha entregado y eso se lo entregas al notario y te lo están validando es más los notarios también como tienen usuarios dentro de dentro de su mar ellos van a verificar si hay un acto de revocatoria similar ¿no? previo a que el notario pues firme el lepacho ¿no? bien ahora respecto a la capacidad de las personas jurídicas ¿no? ¿cómo se rige tal capacidad? los tipos de empresas jurídicas que tenemos son las IRL por ejemplo ¿no? las SRL ¿no? y las SAC o las sociedades anónimas ¿no? en cada una de ellas finalmente son personas jurídicas y este tipo de personas van a tener pues un representante muchas veces se crea o se considera que por ser el gerente general es la persona que sí le puede firmar la venta o si es el gerente general es la persona que sí puede generar pues los actos financieros ¿ya? no es así el gerente general no siempre tiene las facultades al 100% en la práctica la mayoría de las empresas como gerente general las tiene pues sí se las tiene pero no siempre tengo que confiarme de que el gerente general puede realizar todas las facultades puede ser que el gerente general tenga no tenga facultades ni financieras ni de venta de propiedades ni de adquisición de propiedades ¿no? o puede ser que sí las tenga pero las tenga en firma conjuntas o puede ser que exista un gerente financiero o un administrador o un apoderado que sea el único recomendado a que se pueda ejercer las operaciones ¿no? en mérito pues esas facultades otorgadas entonces hay que sacarnos de la cabeza que el gerente general tiene las facultades otorgadas al 100% más aún incluso en tema de bancos por ejemplo cuando están los apoderados y firman clasifican por montos incluso si son operaciones vamos a poner levantamientos o préstamos con garantías hipotecarias o préstamos que ameritan firma de estructura pública pues ponen hasta determinado monto vamos a poner 100.000 soles firma un solo apoderado ¿no? mayores de 100.000 a 300.000 se requiere firma de dos apoderados ¿no? y así sucesivamente ¿no? e incluso son clasificados ¿no? por apoderados de tipo A B C D por ejemplo un apoderado de tipo A por ejemplo podría ser aquellos apoderados quienes únicamente suscriben contratos con garantía hipotecaria ¿no? otro apoderado puede ser apoderados que quizás tienen más expertiz ¿no? en los asuntos financieros ¿no? y otro pues clase de apoderados podría ser aquellos apoderados que tienen conocimientos de aspectos legales ¿no? y termina firmando dos o tres según el tipo de contrato o el valor que es que se tenga entonces podemos verificar si es que el gerente cuenta con facultades suficientes para vender enajenar transferir ¿correcto? hay que verificar si no existe otro apoderado más por la cual tengamos firmas conjuntas ¿no? podemos tenemos que verificar si a lo mejor se ha destinado ese poder va a tener una vigencia determinada es decir solamente dos años un año tres años en alguna de las hojas de ver puede señalar eso ¿sí? a veces hay empresas que están en conflicto ¿sí? y te ponen a disposición una documentación desfasada y sobre esa documentación desfasada pues quieren hacer diversas como lo dijo el compañero pues una actitud sabida ¿no? para obtener ciertas ventajas sobre el mismo ¿no? entonces decíamos que ese periodo de representación porque ese se le otorga apoderados para firmar contratos suscribir préstamos con los bancos y a lo mejor pues tienen facultades determinadas por periodos determinados verificar si son personas quienes o representantes quienes pueden recibir pagos en el PESI pueden recibir pueden negociar recibiendo en plazos en la GENAR en fin todos esos poderes en esta línea moviales tienen que ser específicos específicos y pensar que no siempre el gerente general es quien tiene facultades absolutas para el desarrollo pues de determinado determinada ejecución de obras compra-ventas administración o lo que corresponde en efecto se tendría un certificado de vigencia más o menos de este tipo con un código QR que actualmente viene la validez que le están dando muchas notarías es un estimado de 15 días poco hasta 30 días algunos un poco más quizás pero siempre haciendo la verificación mediante el sistema de la extranjera sonar en línea muy bien entonces sobre el consentimiento es un concepto técnico ¿no? que esta se debe dar como señala casualmente este concepto ¿no? contrato pues o todo contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en el que la aceptación es conocida por el referente este es un concepto técnico en el código civil ¿no? sin embargo tenemos que cuidar las formalidades propias ¿no? ese contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en el que se da la aceptación ¿y cómo se da esa aceptación? ese consentimiento esa forma en la cual voy a plasmar la voluntad de querer aceptar determinados términos determinados cláusulas pues obviamente mediante la rúbrica ¿no? ese consentimiento no es más de una acción sin efecto de consentir y mostrar conformidad sobre los contenidos pues que se muestran en dicho contrato para eso está el notario ¿no? porque el notario es el que cuida ese reflejo que las personas pretenden mostrar ¿no? sobre cierta documentación cuando hablábamos de qué quería decir objeto física jurídicamente posible a ver y haciendo un breve paréntesis vamos a Luis Enrique Luis Enrique dice pero en la ley de sociedades artículo 14 indica que goza de facultades generales y posesión gravamen respecto a bienes y derechos de la sociedad a la comunicación en contrario exactamente Luis ¿no? exactamente Luis tienes razón eso se hizo por una simple y sencilla razón cuando trabajábamos operaciones con los bancos ¿no? los gerentes ¿no? las personas o las empresas que se creaban o se constituían ¿no? ¿te acuerdas Luis Enrique que hasta ahora se da esta figura de constitución que se da incluso en línea ¿no? que están impulsando mucho que son este tipo de constituciones de empresas que por la cual nace una forma de promover el tema o fomentar ¿no? las empresas aquí dentro con algunos modelos ¿no? ya preestablecidos ¿no? y ciertamente Luis se utilizaban pues modelos bien básicos ¿no? tú sabes que los notarios cobran en base a la cantidad de hojas por la cual tú vas a suscribir un determinado acto o contrato también ¿no? ojo también consideran eso entonces ¿qué pasaba? de que se realizaban constituciones de empresas con contenidos bastante básicos ¿ya? entonces cuando ibas a hacer determinada operación bancaria financiera es decir por ejemplo un leasing ¿no? o firmar documentación propia del banco el banco te decía no no me sirve lo que tú estás diciendo ¿ya? no me sirve entonces como no me sirve tienes que hacer un otorgamento de facultades ampliación o lo que corresponda con la finalidad de tener claro y explícito ¿no? por eso es que tú en tu comentario final dices ¿no? aunque a veces la notaría pide que sea específico pero la ley otorga las generales facultades absolutas es cierto la ley la otorga la ley las otorga como tú dices ¿no? se la pone fácil a los que son las personas que les van a representar a estas empresas ¿no? la ley las otorga pero quien manda o quien gobierna ¿no? el órgano dentro de un gobierno corporativo en este caso es la junta de accionistas ¿verdad? que está encima incluso por la gerencia entonces ¿qué pasa? vamos a suponer Luis Enrique tú me dices ¿sabes qué? Ángel tengo un negocio pero vamos a armar una empresa yo le digo ok Luis yo voy a ser el gerente general bueno Ángel recién nos conocemos y no te voy a dar las facultades absolutas ¿qué te parece? si tú vas a tener facultades absolutas para administración pero para efectos de disposición gravamen respecto de bienes derechos que ameriten pues la firmas conmigo y yo soy el gerente administrativo ok perfecto entonces esa salvedad ¿sí? se hace muchas veces ¿no? en las constituciones de las empresas ¿no? entonces puedes tener facultades absolutas ciertamente pero lo que tenemos que cuidarnos aquí es que estas facultades como tú bien las puse en la parte de abajo estén de manera específicas o claras o en todo caso no me haya omitido ¿sí? o me haya escapado de esto porque si no lo pusiera pues ahí está la ley de sociedades en su artículo 14 tal cual lo dice porque a veces hablamos de sociedades ¿no? que son prestadas ¿no? o tengo socios de favor donde yo tengo el 99.9% ¿ya? y tengo solamente para adquirir pluralidad de socios le pido al primo al amigo al vecino ¿no? a mi pata a mi causa que tenga una acción ¿ya? entonces pues él no le va a interesar si si tú haces o deshaces porque saben que la empresa no es de impuestos son los socios de favores únicamente ¿no? entonces entonces la notaría puede o no interesarle pero a quien sí nos tiene que interesar son quienes vamos a estar negociando con estas empresas o de pronto vamos a constituir empresas ¿no? porque aquí es una una suerte de confianza en la cual tenemos que velar que cada una de las facultades estén bien detalladas ¿no? así es así es ahí ya puedes hacer tus firmas conjuntas ¿no? o lo que corresponda bien ahí estamos entrando societario Juan Sánchez una srl estamos hablando no alcanza para parar que van en contra lo viene como persona natural mira este Juan estamos entrando estamos escapándonos del tema lo voy a atender pero no quiero desviarme ¿sí? ¿sí? a ver ¿qué quiere decir la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad? bien esta forma de la sanción prescrita bajo sanción de nulidad implica pues que por ejemplo cuando hay actos de disposición ¿no? tenemos que someternos a los artículos que ya están debidamente señalados con la cual tiene que darse con esa exigencia que pues la ley lo señala ¿no? tanto es así de que tiene que cumplir con la formalidad necesaria ¿no? por ejemplo si yo quiero realizar una separación de patrimonios basta que yo firme un documento un convenio privado donde yo le diga ok esposa mía lo tuyo es tuyo y lo mío es mío o un convenio donde diga ok simplemente todo lo que tú compras es para ti y lo que yo compro es para mí ¿no? firmaditos ante el notario firma y huella y se acabó es más pongo tres testigos ahí tres amigos para que me digan ok ustedes están viendo a ojo si ella firmó yo también firmé y lo juramos hasta por lo último que ya cada uno baila con su propio pañuelo ¿es eso suficiente? ¿no? o tengo que llevar a cabo una escritura pública ¿no? ya sea antes del matrimonio o durante el matrimonio por la cual se tenga que suscribir ¿no? se tenga que firmar ¿sí? llevarlo al notario y en consecuencia generar esa inscripción ante registros públicos ¿no? entonces por más de que tenga quince testigos que digan si yo vi que ambos aceptaron tener una separación de patrimonio pues eso no me sirve ¿no? tengo que emplear personalmente la modalidad establecida por ley ¿no? por eso que incluso los poderes que se otorgan en este caso el poder que me tendrá que otorgar o la persona desde desde el extranjero si es mejor pues puedo citar el artículo ciento cincuenta y seis del código civil ¿no? haciendo notar de que hay un acto o una voluntad de disponer de esa propiedad correcto de grabar los bienes ¿ok? y que esta conste de forma indubitable indubitable implica de que este conste sin duda alguna ¿no? y por escritura pública ¿no? entonces no simplemente podría mandarme un papel firmado a puño y letra donde acompañe veinte testigos adicionales que dicen que si pues está de acuerdo no es suficiente amerita ser por escritura pública entonces en estos ejemplos como la elección del régimen patrimonial como los actos de disposición ¿correcto? van a meditar las formalidades necesarias ¿no? para que se tenga que llevar a cabo pues la acción indicada en el caso por ejemplo de la donación de inmuebles ¿no? esas esas últimas dos veces me tocó ver tres documentos que hablan de ni siquiera decían donación decían transferencia de inmueble y por ser mi nieto se lo regalo así decía entonces o sorpresa pues no tienen la formalidad regalo que implica de que no voy a recibir un dinero en consecuencia no es a título oneroso en consecuencia es un acto de transferencia a título gratuito y implica que es una donación ¿ok? pero ¿qué te está hablando o qué te está señalando la ley respecto a la donación de bienes inmuebles ¿no? la donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública con indicación individual del inmueble o los inmuebles donados tiene que además señalarse su valor real ¿no? y si existen cargas ya hay satisfacer el donatario bajo sección de inudidad entonces tenemos que saber que no me da hasta hacer cualquier documentación por la cual se me pretende transferir un inmueble ya que si ese título gratuito va a implicar que esto se desarrolle por escritura pública bien entrando un tanto en los contratos de compra-venta ¿sí? vean ustedes el siguiente gráfico ¿ya? ¿puede darse las operaciones de contratos de compra-venta sobre inmuebles futuros? claro que sí inmuebles que no se encuentran identificados claro que sí y aquí existe toda una discusión porque sin un contrato ¿sí? el objeto medular el objeto medular el objeto sería ¿no? el bien inmueble objeto de transferencia pues amerita que éste ¿no? se encuentre y exista ¿no? sin embargo también nos dan la posibilidad de negociar sobre inmuebles determinados o aquellos pues que sean determinados ¿no? que sean sujetos a existir en todo caso supeditados o como señala también nuestro código civil ¿no? están supeditados a que estos inmuebles lleguen a existir estos compro-inmuebles futuros inicialmente cuando empezaban a ejecutarse labores sobre esto tendría a ser ciertamente riesgoso no se sabía cómo atender sin embargo a la fecha nos puede servir como una suerte de apalancamiento para cuando necesito realizar proyectos si no tengo la liquidez completa como hablábamos inicialmente nosotros podemos pagar parte del precio de venta con estos inmuebles futuros ¿no? a nuestros mismos vendedores ¿qué se puede vender? pueden venderse los bienes existentes o que puedan existir y siempre que sean determinados o susceptibles de determinación por eso es que estas empresas inmobiliarias pues muchas veces desarrollan proyectos que ponen sobre la vista unos módulos bien construidos para que tengas idea de lo que va a ser estos inmuebles en su futura construcción ¿no? y pues que estas cuando existan pueda suscribirse la documentación pertinente y llegarse a tratar de otro ojo en el camino también puede haber algunas figuras de modificaciones y sobre eso tenemos que estar alerta tanto porque no significa que yo pueda simplemente vender un inmueble por la cual no entregue características completas como hago un contrato que me genere la seguridad o la tranquilidad de que estos inmuebles futuros pues van a llegar a existir y en consecuencia van a ser trasladados a mi persona en unos segundos vamos a ver ese tipo de contratos de inmuebles futuros por la cual podamos verificar ¿no? algunos detalles ¿no? que nos den la seguridad del mismo ¿no? ¿y qué pasaría como se han dado ciertas figuras de que si el inmueble es declarado patrimonio futuros va a tener que llevarse a cabo la comunicación previa al Instituto Nacional de Escritura ¿sí? eso se va a tener que llevar a consulta también en caso de que sea declarado como Partido de los Futuros en la compra venta de un inmueble en la compra venta de un inmueble el concepto que hayamos en el Código Civil el tradicional es me obligo a transferir la propiedad y este a pagar su precio en dinero ¿pero qué pasaría si ese precio en dinero o ese monto a pagar en dinero no lo tengo no lo tengo hasta este momento no tengo la totalidad sin embargo tengo la necesidad de vender ¿no? y también tengo la necesidad de comprar ¿sí? entonces voy a tener algunas herramientas o elementos como por ejemplo las reservas de dominio ¿no? donde que en registros públicos me voy a condicionar de que ese dominio todavía va a estar a favor del vendedor y va a quedar supeditada hasta que se cancela el íntegro del precio de venta ¿no? ese podría ser una herramienta o un apoyo en cuanto a que deseo realizar una compra venta de un mínimo L pues pero no cuento con su pago la totalidad del precio en dinero ¿y qué pasaría si no deseo ejecutar esa herramienta? ¿qué otra figura puedo tener? mira si tú no dejas constancia de la cancelación total del íntegro del precio de venta lo que va a pasar en automático es que en registros públicos se va a constituir una hipoteca legal ¿sí? así como una hipoteca tal cual pido en el banco esta hipoteca se va a generar de forma automática ¿sí? con la finalidad de que esta persona a quien no se le ha pagado el precio íntegro pues ¿no? el precio de venta va a poder repelear y tomar las acciones necesarias para la recuperación del inmune ¿no? bien hablamos de las herramientas que teníamos para tratar la compra de la inmune ahora una de las alternativas cuando voy a tener que realizar una compraventa y la preocupación la tengo como comprador porque puede ser se daban en figuras anteriores que por la mañana firmaba un contrato una minuta un contrato privado con fulano X al mediodía firmaba con otros fulano Y y por las 4 o 5 de la tarde termina suscribiendo el documento de compraventa conmigo ¿ya? entonces el comprador quiere ser diligente y cuidar pelar por su seguridad respecto al pago que va a hacer ¿sí? podemos emplear este bloqueo registral que es una figura muy 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 querida por los bancos ¿ya? a razón de que nos da esa seguridad de que los compradores quienes estamos actuando ante esta notaría finalmente van van a ser personas que se encuentran de de manera correcta con esa voluntad de no de no engañar de no sorprender ¿no? y que en consecuencia se va a inscribir se va a inscribir esta transferencia oportunamente ya que una vez bloqueada la propiedad ¿sí? se va como acto seguido se va a generar la inscripción a favor del comprador ¿quién lo puede hacer? el comprador no lo hace el comprador el vendedor tampoco se necesita llevarlo ante un notario quien pide esta gestión pide esta inscripción es el notario ¿no? entonces al notario se le solicita notario normalmente ya tiene un formulario se le pide al señor notario bloquee estas partidas ¿sí? porque ante su notaría vamos a realizar un contrato de compra de venta ahora ¿funciona solamente para los contratos de compra de venta? también pueden ser los contratos de muro esos contratos de préstamos con garantía hipotecaria ¿no? ahora hay que tener en cuenta de que si tengo una cláusula por ejemplo de reserva de dominio pues esta cláusula de reserva de dominio no me va a ayudar ¿sí? para que se genere una inscripción de bloqueo registral porque el bloqueo registral está condicionado hasta que se llegue a transferir ¿no? hasta que se llegue a transferir y como no va a haber todavía transferencia de dominio no podría tener un contrato de compra venta con una reserva de propiedad entonces le pido al notario porque el notario es el que va a presentar la documentación ante registros públicos llevándole esta minuta o contrato ¿no? donde se haya firmado donde se haya firmado por las partes y autorizado por abogado ¿no? mande copia de esta a registros públicos ¿no? entonces el notario pues te hará la solicitud permanente y tendrá que pagar la tercera registrada por partida están los montos sin embargo cabe precisar que el notario no te va a cobrar esos montos el notario te va a cobrar por lo menos doscientos o trescientos ¿no? que se puede dar respecto a a este al acto que el notario pues va a atender ¿correcto? bien Paol Rodríguez me pregunta ¿cómo puedo saber el valor real de un inmueble? mira Paol tenemos dos alternativas respecto al valor del inmueble ciertamente tú vas a tener en tu autovalu o HRPU una valorización en esa valorización ¿correcto? digamos que es una valorización mínima ¿no? que muchas veces no coincide necesariamente con el valor comercial ¿ya? ahora los notarios juegan mucho ¿sí? con los montos que señalan mínimamente con el autovalu y respecto al al valor pues el valor real ¿no? termina siendo muy subjetivo ya que finalmente lo que se busca es decir el valor comercial ¿no? y para eso pues existe un tema de una tasación ahora si tú colocas en un contrato de donación perdón en una estructura pública en una minuta de donación que se va a llevar a la estructura pública y te piden ese valor el notario se queda tranquilo si tú le pones el valor que se señala en tu HRPU ¿ok? entonces juega con lo que refieren los valores en tu cartilla en tu autovalu ¿sí? el bloqueo registral se solicita a la firma de la minuta o a la firma de la escritura pública el bloqueo registral se solicita al momento en que firmas la minuta ¿ok? cuando firmas esa minuta ese contrato que hace el abogado se suscribe el notario va a sacar una copia legalizada de esa minuta y lo va a enviar ¿ya? y una vez que se inscribe pues dada esa inscripción ya vas a tener hasta 60 días hábiles bloqueada esa partida para que seas la única persona que finalmente se llegue a que finalmente se llegue a inscribir ¿no? esa propiedad entonces este mecanismo finalmente de protección busca de que esta futura compra-venta o hipoteca ya que esta figura nace básicamente con una preocupación por parte de los bancos ¿ya? se termina inscribiendo y va a tener 60 días hábiles ahora claro el tema está en que queda bloqueado y también puedo levantar ese bloqueo registrado para eso tendría que tomar una resolución del contrato con los mismos contenidos contenidos ¿no? que se han llevado pues en ese contrato primigenio ¿no? bien ya con Rodríguez me pregunta ¿cómo puedo aplicar el bloqueo registrado en un contrato de mutuo? y un contrato de mutuo es un contrato de préstamo de dinero básicamente tendría que ser un contrato de mutuo con garantía hipotecaria ¿ya? o sea ese préstamo de dinero tendría que buscar garantizarse mediante una propiedad o un inmueble ¿correcto? en esa figura es únicamente que va a aplicar porque el notario tiene que señalar cuál sería la partida a bloquear ¿ya? tienes que tener un contrato de mutuo con garantía hipotecaria ¿no? porque si es un contrato de mutuo común y corriente donde estás prestando dinero y no estás garantizando nada pues no no va a aplicar para este sentido Gloria Buenas noches Consideraciones generales respecto al bloqueo Gloria termina su pregunta en todo caso seguimos muy bien sigamos bien entonces yéndonos a un contrato básico de compra-venta de mínimo ¿no? tenemos así que desde la parte introductoria en la cual tenemos la identificación de las partes ahora le aumentan también correo electrónico aumentan lo que es número de celular ¿no? para efectos de notificaciones ¿no? eso es válido también agregar esos términos ¿sí? no aparece pero bueno hay que agregarlos también ahora la parte inicial o la parte de introducción ¿sí? vamos a tener de que los datos o las facultades ¿no? se tienen que detallar en la partida y al mismo tiempo señalar qué registro de personas jurídicas se encuentra pues en Lima Bancai Puno Trujillo según corresponda y en algunos casos hasta el asiento con la hoja en la cual se encuentra inscrita las facultades porque la representación de la empresa puede ser pues puede tener infinidad de hojas infinidad de representantes no tantos así eso se le dificulta tanto al calificador de los registros públicos como al notario entonces si se coloca el asiento es mejor aún cuando hago la descripción del inmueble ¿ya? algunos cometen el error de describirlo como comercialmente se puede conocer o en todo caso como se señala en los autovalúos o ciudades sin embargo lo que yo voy a necesitar es la descripción literal de la última dirección registral puede cambiar los alcaldes de un distrito y pueden cambiar las avenidas ¿no? entonces cambian las avenidas los nombres ya no se llamaba calle 1 si no le pusieron una denominación a esa calle ¿no? pero en el autovalúo se señala con una denominación sin embargo quiero aplicar o quiero describirlo de esa manera ¿no? sin embargo lo que va a prevalecer es cómo se encuentra de escrita ante registros públicos cómo se ha sido asignada esa denominación si es calle 1 o calle 2 o calle 3 y actualmente tiene otros nombres ya de personajes pues y quiero que a nivel registro público deseo tenga su voluntad de que también aparezca con el nombre del personaje que se le ha puesto mi calle pues tendría que mandar un certificado de nomenclatura que me otorga la municipalidad y ese certificado de nomenclatura le enviaré junto pues al certificado de numeración de pronto la el inmueble era calle 1 manzana calote 20 ¿no? pero actualmente es esa dijo de ser calle 1 sino pues tengo calle miguel grado y ya no es manzana calote 20 sino tiene como numeración 123 pues solicitaré a la municipalidad mi certificado de nomenclatura mi certificado de numeración que me permita pues enviarlo a registros públicos y que ellos tengan esa variación y a partir de ahí recién poder hacerla la la descripción como tal pero amerita si una descripción literal de la última dirección registrar registrar ¿correcto? si es con indicación de la partida y del otro problema donde se encuentre esta zona registrada ¿ya? y que pasa si estoy estoy vendiendo un departamento por ejemplo ¿no? hay una particularidad a veces cuando se copian los contratos muchas veces puedo estar vendiendo un departamento o puedo estar vendiendo una casa ¿sí? y como es un contrato óptico copia pásame el modelo dicen a veces los colegas ¿ya? termino colocando lo siguiente ¿no? el inmueble de la plaza anterior comprendemos en la venta las servidumbres aires usos costumbres entradas salidas construcciones pero si estoy vendiendo un departamento ubicado en un edificio que tiene 10 pisos y este departamento se encuentra piso número 3 digamos y ahora puede ser que se encuentre en el último piso que sí tenga el derecho a aires pero es un departamento ¿ya? no tiene ese derecho a aires ¿ya? te lo van a observar el contrato va a ser observado ante registros públicos porque te va a señalar de que este departamento no cuenta con derecho a aires ¿ya? entonces no siempre todos los inmuebles tienen aires ¿ya? es un terreno de pronto ¿sí? ubicado en calle Llegue del Grado 1, 2, 3 es un terreno casa lo que tú quieras llamar bueno sí pues va a comprender su totalidad ¿no? servidumbres aires usos costumbres entradas salidas construcciones instalaciones todo ¿no? aunque lo voy a demoler por último ¿sí? está bien pero no puedo tengo que cuidar mucho el término de aires cuando voy a llevar a cabo la compra-venta la transferencia de un departamento por ejemplo a ver a ver a ver muy bien Gloria puedes preguntar ¿ah? no te estamos negando tu derecho a preguntar dice yo no pregunté ¿te está quejando Gloria? no creo ¿ah? Gloria puedes escribir preguntas no hay problema buenas noches me pusiste pero no vi tu pregunta te estaba que ibas a preguntar vamos con Juan Sánchez a ver Juan Sánchez señala doctor si se compra un inmueble y en la escritura se paga que se paga el saldo no se pone el tiempo ¿qué riesgo hay? la minuta no hay un no hay un no hay un no hay un la minuta ¿qué porcentaje de no te entiendo bien Juan? replantea tu pregunta por favor ¿ya? entiendo yo de que es una compra-venta donde no hay la cancelación total ¿ya? y luego ¿qué? luego esto queda en minuta no está claro porque si vamos a ponernos el siguiente ejemplo a ver vamos a vamos a interpretando lo que estás preguntando hago una escritura pública no cancelo el íntegro de precio de venta ¿ya? punto número uno no pagué el total ¿ya? entonces quedó un saldo pendiente ¿ya? pero luego se hizo una minuta ¿ya? y esa minuta termina siendo una suerte de complemento al contrato inicial ¿no? no se puso el tiempo para pagar el saldo no se puso el tiempo para pagar bueno ahí va a quedar el asunto es que no puedes decir si no se puso el tiempo ¿qué es risk-wise? bueno en principio tenemos que si no has puesto un tiempo determinado no es que tampoco no se vaya a dar icoteca legal si se va a dar icoteca legal y puedes perseguir la creencia la hipoteca legal se va a dar de todas maneras ¿no? vas a tener una hipoteca legal inscrita ¿no? solo hay minuta ya la minuta ¿en qué sentido? solamente tengo una minuta respecto a al saldo de precio porque si tienes una minuta de compra-venta y no te la quieren firmar pues te mando otorgamiento de escritura pública hay que demandar te lo firma el juez otorgamiento de escritura pública y te lo firma el juez hay que hacerlo así sin miedo al éxito bien sigamos entonces ahora ya decíamos que teníamos que cuidar el término de aires ¿no? porque no podemos guiarnos por un contrato común y corriente tenemos que tener la certeza de que el término aires no está ligado a departamentos no todos los departamentos están reservados para ir a favor bien creo que terminó hay que evaluar bien el contrato que está señalando porque eso se puede formalizar por escritura pública hay que ver bien y hay que ver en qué posición estás porque eso tiene que tener claro porque si no de pronto hay que ver hasta qué punto podemos resolver ese contrato bien bien respecto al precio y la forma de pago si bien es cierto se indica hoy por hoy los precios el precio de la totalidad esto puede pagarse de manera progresiva pero ciertamente tenemos que emplear los medios de pagos ¿ya? estos pueden ser mediante mediante pues entrega física de un cheque mediante transferencias ¿no? con los que la ley señale que ahora también lo vamos a revisar sin embargo es importante que se señale el término de la cancelación total del íntegro del precio de venta ¿no? porque tú puedes indicar que se cancela muy bien se pagará y si no colocas el término de la cancelación este término que indica que este monto va a implicar la cancelación va a pasar lo que venimos conversando que se va a generar una hipoteca legal y esa hipoteca legal pues si no tienes la claridad de haber descrito de que has cancelado el íntegro de precio de venta pues va a operar de forma automática ¿sí? ahora ahora todo es bancarizable todo es mediante transferencia y se tienen que utilizar los medios de pagos señalados por ley no puedes pretender decir que recibe en mano recibir pues el dinero con anterioridad a la firma de la presidencia de minuta sino pues el notario está obligado por principio de legalidad a que cuide los mecanismos de cancelación ¿sí? el notario no te va a aceptar no, pero yo ya te pagué 15 mil soles por afuera no es así el notario no te va a aceptar ¿ya? y si es mil soles mil soles y menos de mil dólares o tres mil soles sí podría manejarse de forma externa pero esos montos superiores tienen que ser todos bancarizados bien Juan no quiero ser los cero pero quiero entender mejor para que nos ilustre a todos el caso en concreto pero claro hay que evaluar siempre si es que en qué posición estás para ver si favorece o no tu cliente ¿no? o sea de qué manera quieres sacar ventaja hacia favor del comprador del vendedor ¿no? porque digamos que tú quieres vender y deshacerte ¿no? quieres que te pague y no sea por su tiempo bueno entonces es una figura y lo otro es si es que finalmente te conviene resolver el contrato o quieres continuar ejecutando las labores ¿no? la estrola ejecutando la compra-venta ¿no? así es hay que entenderlo mejor bien ¿qué pasaba si no había cancelación entre el precio de venta y yo no deseo no deseo no deseo que a nivel registros públicos se inscriba a favor del comprador porque claro pues no me ha pagado la totalidad del precio de venta en ese sentido lo que me corresponde a mí es en esta compra-venta puedo yo pactar una reserva de esta propiedad de este bien hasta que esta se cancele de forma íntegra pues no va a pasar ese traslado de dominio a favor del comprador ¿puedo hacer un pacto de reserva de dominio? claro que sí condicionado a que a la cancelación total del íntegro del precio de venta ¿qué va a permitir esa figura? es que este comprador no pueda utilizar el mueble para realizar una transferencia adicional o pretender vendérsela a alguien más o pretender hacer préstamos con garantías hipotecarias porque no es el dueño no es el dueño técnicamente ¿no? hasta que cumpla con la cancelación total del íntegro del precio de venta entonces adicional a mi contrato de compra-venta ¿sí? voy a pactar como una cláusula de que como vendedor me reservo la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio de venta ¿no? o la parte determinada pues que se indique allí ¿no? aunque incluso este bien haya sido entregado ¿no? al comprador ¿va a haber un riesgo? bueno el riesgo es el deterioro que se puede dar sobre la propiedad sin embargo ¿no? voy a tener esa tranquilidad de que ese inmueble todavía me tiene a mí como titular ¿no? y no está a nombre del comprador y esa carga se inscribe en registro público si va a ser información pública de que el culano quien está comprando la propiedad a la fecha no me ha pagado y como no me ha pagado pues ello implica de que todavía está a mi nombre ¿no? entonces el comprador se va a tener que esmerar con la finalidad de que cumpla con pagar y una vez que pase su nombre pues esta persona puede hacer y deshacer en el sentido de que pueda generar dejarlo en hipoteca ¿no? a través mediante préstamos ¿no? o en todo caso que considerase como un icono ¿cómo me ayudaría por ejemplo esta figura si yo quiero realizar un proyecto inmobiliar? ¿puedo proponérselo también a la parte a la parte vendedora o a quien me puedo hacer socio con estos propietarios? claro me podría ayudar en el sentido que podría hacerle saber de que si bien estoy comprándole el terreno pues este todavía no va a pasar a mi nombre ¿no? por esta cláusula que me permita la reserva de propiedad es una tranquilidad para esos vendedores que de pronto necesitan ahorita una liquidez necesitan un dinero ¿no? mientras se va desarrollando el proyecto claro es una es una gran ayuda ¿no? es una alternativa es una alternativa nos permite que los propietarios tengan esa tranquilidad esa paz de saber de que a nivel registro público siguen apareciendo como propietarios porque no se les ha pagado el íntegro de precio de él bien resultaría fácil generar este levantamiento o esta cancelación de reserva de dominio pues no porque ya ha habido conflictos en esta figura ¿no? y registros públicos ya indicado de que va a proceder a nivel tribunal registral de que va a proceder se va a poder cancelar esta reserva de dominio va a dejar de existir esta reserva de dominio y por ende la transferencia de esta propiedad para valor del contador siempre y cuando se haya determinado que la obligación de ese pago del saldo de precios se ha extinguido y para eso vamos a necesitar pues obviamente la claridad de la cancelación de esto ¿no? otra figura de improcedencia ¿qué ha pasado en este caso? mire en esta figura de un hecho de conflicto suponía de que el solo fallecimiento de a quien no se había pagado ya extinguía pues la obligación de pago vean ustedes el fallecimiento de los vendedores no supone la extinción de la obligación de pago cautelado con la reserva de dominio por lo que no procede su cancelación sustentada en dichas circunstancias lógico imagínense ¿no? estamos haciendo un negocio inmobiliario por la cual el vendedor esta persona en la cual confío en mí a quien no le he cancelado el íntegro del precio de venta ¿sí? finalmente fallece pues ¿a quién tendría que pagar? será pues los hijos que le realicen su sucesión intestada y ellos reciban la cancelación del íntegro del precio de venta y mediante esa escritura pública la presentamos a registros públicos y se levantará pero no porque murieron los vendedores y duraron para quedar sin efecto yo tengo que realizar los actos necesarios como una sucesión intestada o se le dejaron que se indicó quiénes son los herederos a estas personas con la finalidad de cancelarles este dinero pendiente a favor de ellos bien acá tenemos la figura de la compra y venta de inmuebles futuros y cómo viene operando esta compra y venta de inmuebles futuros vean ustedes próximo proyecto compra ahora compra ya importante importante salerar ¿no? cuando se hace una figura de un proyecto tiene que siempre mostrarse cómo va a quedar bueno esto no es la mejor foto pero por lo menos un lugar descampado tiene que dejarse totalmente limpio cuando vamos a vender un determinado inmueble a futuro más aún ¿no? tener los módulos necesarios y similares ¿no? aquí voy a empezar con algunos pronunciamientos del tribunal registrado de la manera que vamos cerrando esta etapa de figuras de inmuebles futuros empezamos a ver los siguientes los participantes si desean algunos modelos o contratos que también les puedo orientar ¿no? siempre piensen en algo no todo resulta ser igual para todos los casos hay que ser como sastre no hay que ponerle a la entalla a las personas para que le quede bien el traje entonces lo mismo pasa con los contratos ¿no? pero si por mi parte les puedo facilitar algunos materiales encantadísimo de hacerlo ¿no? ahí en el chat voy a dejar mi número de teléfono y mi correo para que me puedan escribir bien entonces cuando hablábamos de inmuebles futuros hablábamos de que son inmuebles quienes que de alguna manera que sepa futuro tienen que ser inmuebles determinados o susceptibles de determinación ¿ya? ahora puede ser que no exista de manera expresa de manera exacta claro que sí porque puede haber ciertas variaciones respecto a su denominación ¿ya? pero el registrador no se puede poner tan exquisito ¿ya? cuando hablamos de la denominación vamos a ponerlo de esta manera ¿sí? vamos a poner que nos encontramos en un departamento por ejemplo ubicado en la calle Vick Carranz ¿sí? número 365 interior 203 pero bueno pues salió la denominación como L. Carranz no L. Carranz sino como L. Carranz ¿no? el registrador no me podría decir oye no mira tú este tú vendiste L. Carranza pero acá es L. Carranza y es diferente ¿no? me cierro porque no coincide el nombre y se acabó entonces cuando hay esta discrepancia respecto a la identificación de un bien ¿ya? ¿no? puede ser objeto de observación siempre y cuando existan pues no existan mejor dicho tantos elementos ¿no? que me lleven o me inviten a ver de que evidentemente es diferente ¿no? entonces no puedo objetar ese tipo de documentación porque estamos hablando de complementos de modos futuros ¿ya? entonces la sección de propiedad exclusiva que es objeto de un contrato de compra venta en el futuro puede ser determinada o susceptible de determinación en el contrato respectivo y obviamente pues está claro que una diferencia gráfica mínima no puede condicionarme a que yo tenga que hacer toda una nueva escritura pública un documento nuevo si no bastaría ya con este documento o esta escritura pública firmada como compra y venta de inmueble futuro por la cual ya me sea suficiente y me genere la inscripción no tengo que estar pensando que si la variación es íntima y tengo incluso otros elementos sostenerse a notar que son sobre el mismo inmueble las características de la memoria descriptiva pues no tendría que generar mayor observación ya algunos no sé si se acuerdan hay un proyecto en la colonial donde intervenía en la inmobiliaria del Colca ya ahí se generaron también tremendos proyectos por las cuales habían sí discrepancias y ahí sí eran notorias ¿no? digamos que el 601 llegó a ser el 603 y el 603 llegó a ser el 602 entonces esas numeraciones sí son pues objetos aclaratoria ¿no? pero si son algunos que no ameritan o no generan pues una una árdua o una gran diferencia pues no tendría que generar mayor problema en cuanto a la descripción de inmuebles futuros ahí se tiene el ejemplo ¿no? ahí se tiene el ejemplo por ejemplo ahí se había agregado al miembro de los borriones ¿no? y en el otro pues no había esa descripción ¿no? o sea había una adición ciertamente pero se habla del mismo departamento 708 ¿no? con los torres C edificios C entonces esas variaciones a futuros no tienen que ser objeto de aclaración y pedir tanta documentación cuando hago una compra venta de iguales futuro ¿sí? tengo que también saber que yo no puedo justificar la variación de los porcentajes o de los metrajes ¿ok? como una suerte de exagerado en cuanto a a la distribución que voy a tener o a los metrajes que yo voy a tener ya que esto pues sí afecta ¿no? mi calidad de consumidor como comprador entonces cuando tú dices ok va a ser pactado especialmente ¿no? como una transferencia ad corpus es decir tal como está te lo vendo tal como está sí pero todavía no llego a conocer entonces el tribunal de Indecopit en este caso resolvió un reclamo de un comprador a través de su abogado o su colega quien recibió un departamento con menos metrajes de los que se había señalado ¿no? supone de que Indecopit exige también de que tengas una hoja resumen dentro de un contrato de compra y venta de iguales futuro ya por eso que este organismo en defensa del consumidor ordena devolver parte del precio ¿no? por la diferencia de esa medida ¿no? pese a que en este contrato de bien futuro pues ahí había señalado de que el inmueble se vendía tal como está mediante una cláusula ad corpus ¿no? y esa era su defensa claro como una cláusula decía ad corpus ¿no? tal y como está el inmueble pues caramas se tocara recibir lo que se construyó lo que se hizo no hace mucho salió un reportaje por la cual se prometía un balcón con un jardín en un departamento balcón y jardín ¿no? es curioso porque el propietario de ese el constructor o propietario de ese proyecto salió a hablar dijo balcón acá está el balcón sí pero este balcón no tiene ni metro y medio de ancho incluso un metro de ancho y la parte de lo que sería el balcón donde uno se expone pues no nada hacia mirar hacia afuera hacia la calle no tenía pues ni treinta centímetros no entraba ni un zapato de una persona única entonces decían no pero es balcón y el jardín había un par de macetas ahí sobre un pequeño y decían no pero total para mí eso es un jardín ¿no? y resultaba pues curioso cómo pretendes ¿no? decir que si tiene el jardín y si tiene un balcón cuando en tu contrato habías colocado unas especificaciones respecto al detalle de la distribución de ese departamento donde colocabas un supuesto balcón un supuesto jardín ¿no? con medidas que han sido muy ajustadas ¿pueden haber un ajuste? claro que sí pero tiene que ser proporcional ¿te compro el área o te compro el todo por un factor tiempo estamos a 15 minutos voy a dirigirme a la parte pertinente a lo que refiere al término ad corpus en el contrato de compra venta vean ustedes que si bien se vende fijando un precio por el todo y no con arreglos su extensión o cabida aun cuando este se indique en el contrato el comprador debe pagar la totalidad del precio a pesar de que se compruebe la extensión o cabida real que es diferente ¿qué pasa? de que muchas veces en la práctica ya se le están negando incluso demandas a favores de las personas quienes compran sin conocer de manera dirigente ya no hablando de compra y venta de inmuebles futuros sino sin conocer de forma dirigente sin ser ese comprador dirigente las extensiones de las propiedades que se están que se están adquiriendo es más ¿no? a veces se ha dado ¿no? muchas oportunidades que sabidamente dicen no, yo compro ese inmueble con tu inquilino adentro con el propietario adentro con quien fuese véndeme nada más que yo me encargo incluso ese tipo de demandas también están siendo rechazadas a razón de que un comprador dirigente tiene que por lo menos conocer de manera exacta cuáles son las características y si este se encuentra con la presencia de algún poseedor o similar ¿no? que luego luego te vaya a sacar documentación de por medio que haga ver que también tiene ciertos derechos ¿no? entonces cuando hablamos de una compra-venta de este tipo tenemos que ser muy diligentes en cuanto se trata al conocimiento de las características así como la presencia de poseedores de los inmuebles bien les señalaba de que iba a mostrarle un contrato de compra-venta de inmuebles de futuro pero se los voy a pasar mejor como un material ¿correcto? para los participantes del ILSJ se los voy a pasar como un material que es uno de los últimos contratos de compra-venta de inmuebles de futuro que he trabajado con el cual pueden ayudarse también ¿no? donde hay características muy particulares pero solamente lo vamos a visualizar porque hay una parte elemental que me interesa verlo pero no lo vamos a analizar a fondo por un factor tiempo ¿bien? ¿bien? bien entonces ya deben poder visualizar bien ¿me coge el man? entonces estamos ahí visualizando un contrato bien la parte de los antecedentes para generar la confianza en este tipo de contratos ¿sí? que se haya en la parte inicial ¿no? como caso la primera que he hecho notar en este tipo de detalles es primero la forma en la cual se encuentra constituida esta empresa número uno número dos es mediante qué contrato de inscripción de escritura pública compré ese predio matriz y dónde se encuentra debidamente inscrita si tienen muchas hojas señalo incluso sobre esta señalo el asiento en la cual se ha adquirido esa propiedad ya conseguido y más importante es la denominación de cómo la denominación del proyecto y cuál es la licencia de edificación que se me ha sido otorgada por la municipalidad ¿sí? estos son elementos que me van a ayudar a generar la confianza y al mismo tiempo me van a permitir dar una seguridad a nuestro futuro comprador y sobre la hoja resumen que se me ha hecho que tengo que te hice saber acá está ¿sí? en la parte final esta hoja resumen nos va a ayudar también a evitar algunos conflictos respecto a nuestros consumidores porque son consumidores los que pueden son consumidores finales en este caso que pueden acceder hacia el ámbito de copy y pueden también poner las clicas respectivas mediante esta hoja resumen que orientamos a que esté de una manera más detallada más minuciosa lo que se está pretendiendo contratar este material se los voy a pasar para que puedan regresarlo muy bien muy bien y aquí vamos a entrar a uno de los contratos y con este tipo de contrato me voy a despedir ¿sí? esos contratos de asociación y participación vean con este contrato de asociación y participación nos permite realizar material lo voy a enviar a través de la coordinación ¿sí? del IESJ ¿verdad? este material de documento de asociación y participación nos va a permitir realizar proyectos ¿sí? por la cual voy a tener a el propietario interesado en ser partícipe y obviamente no le estoy comprando la propiedad sino es una persona quien tiene un terreno dormido por decirlo así como un pasivo donde generar uno generar flujo de dinero mediante la ejecución de algún tipo de obra y esta persona pues interesado se junta con un promotor con un promotor ¿no? vamos a llamar inversiones las cotas ¿sí? con quien finalmente se va a encargar de buscar los inversionistas y colocar el personal de obra necesario para ejecutar la obra y asociarse de manera tal de uniendo fuerzas uno colocando el inmueble y otro llevando a cabo la ejecución como promotor pueda desarrollar el proyecto que ahí se pueda indicar ¿no? este contrato de asociación de participación busca de que el propietario siendo la persona aquí elemental que no tiene el capital necesario no cuenta con dinero ¿sí? va a permitirse a futuro tener una actividad colocando únicamente su inmueble ¿no? mediante este contrato de asociación en participación ¿qué es lo que se busca? la edificación de una vivienda ya sea multifamiliar ya sea locales comerciales o cualquier otro tipo de inmuebles que puedan ser objetos a venta ¿sí? ¿cuál es la característica de este tipo de contrato que va a permitir de que cada una de las partes ¿no? puedan realizar sus labores conservando para sí la figura de propietario propiamente dicho mientras la otra parte va a ser un promotor por la cual deciden realizar un determinado proyecto y para este efecto va a tener de por medio el propietario del inmueble el pago de este inmueble en cuotas ¿cómo se va a pagar en cuotas? o en todo caso se va a pagar cuando se termine de concluir el proyecto o de vender todos los proyectos entonces aquí este propietario puede sacar la ventaja de la siguiente manera vamos a suponer de que si como terreno esto vale 100 ¿ya? y tengo un proyecto en una zona comercial que sé que me puede generar la venta y el plujo necesario para lo que voy a realizar pues entonces a un año a dos años por lo que vaya a tomar este proyecto pues tú no me vas a pagar 100 porque como vas a trabajar con mi terreno ya me pagarás 180 por ejemplo o ya veremos una serie de márgenes para de montos para que sobre esos montos pues pueda llegar a obtener una ganancia más exquisita hacia mi favor ¿ok? entonces pero mediante este convenio ¿sí? el promotor va a tener pues la obligación ¿no? de que por lo menos para iniciar esta 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 obra ¿sí? haga un desembolso inicial ¿no? un desembolso inicial y mínimo incluso ¿no? yo le daba el ejemplo una vez a un cliente yo le decía mira tienes un terreno que no lo vas a utilizar absolutamente para nada ¿ya? le preguntaba ¿a cuánto lo va a cuánto alquilarías este terreno si tendría que utilizarlo yo como para guardar cualquier cosa me decía bueno este por este terreno yo lo alquilaría a dos mil dólares ¿ya? ok mira el promotor en todo caso ¿no? el cliente nuestro te va a pagar ese arriendo de dos mil dólares ¿sí? como un arriendo más ¿ya? y considerarlo como un arriendo ¿y a cuánto lo venderías? no lo vendería vamos a poner a doscientos mil dólares perfecto lo vas a vender a doscientos mil dólares ya entonces como no vas a perder ¿no? de ninguna u otra forma entonces esos doscientos mil dólares vamos a congelarlo ¿correcto? y no vas a dejar pues de tener un arriendo ¿no? entre comillas porque finalmente es parte de lo que mes a mes yo te voy a pagar ¿no? pero no como una suerte de pago del precio de venta sino como suerte de un arriendo entonces no vas a perder por ningún lado porque una vez que yo termine de ejecutar esa obra tú vas a seguir pensando de que esto pues es un terreno como no tienes el dinero necesario para edificar entonces vas a tener el ingreso de ese pago mensual y cuando yo termine mi proyecto pues obviamente te voy a pagar lo que valía ese terreno ¿no? entonces si nos demoramos un año en ese año pues son doscientos cuarenta mil dólares que has recibido ¿no? son es el monto perdón este termina siendo una suerte de todo un año de aportes a razón de dos mil dólares serían los veinticuatro mil dólares que va a recibir en un año más los doscientos mil dólares que me pediste como parte de la venta de esa propiedad ¿sí? entonces ahí vas a tener como doscientos veinticuatro mil dólares en un año ¿correcto? y me dejaste trabajar pero firmamente contrato de asociación en participación para que todos estemos claro y eso ¿qué ha implicado? de firmar un contrato de compra-venta no no he firmado un contrato de compra-venta ¿no? me hice líos con reserva de dominio otra cosa más y necesitaba más dinero ¿no? solamente necesitaba para ejecutar mi proyecto dos mil dólares mensuales que puedo trabajarlo con recursos de otras personas también entonces este contrato de asociación en participación me permite tener calidad de promotor ¿no? hacer que el dueño siga teniendo su calidad de propietario ¿no? a sabiendas de que hay ejecución de un proyecto de promedio nadie pierde todos ganan es un contrato muy dinámico no necesitas tener mucha expertis en hacer tipo de contratos ¿no? por ahí podrías colocar obligaciones y penalidades en ese caso ¿ya? pero sí tienes que obligarlo ¿no? a que el comprador oportunamente te genere pues la venta ¿no? ya va a de continuar por ahí una opción de compra de pronto ¿no? para comprarle pues ¿no? como terreno entre comillas ¿no? se hace un contrato también con esos términos señalados ¿bien? hay un régimen de poderes que tengo que establecer ahí sí hay un régimen de poderes porque hay que hacer gestiones ¿no? y puedo invadir a escribir ese poder también que me faculte a mí en general la representación también lo puedo escribir ¿bien? incluso puedes acordar utilidades ¿no? que y pérdidas pues que puedan generar este negocio ¿no? porque el propietario así como que también se compromete con la causa y tiene que saber de que eventualmente si hay una pérdida pues no podrá ser menor de una determinada suma ¿no? bien ese es un contrato que también se lo puedo facilitar como material para que lo puedan revisar ¿sí? así es bueno impactó retroventa este proyecto ya también lo habíamos compensado y lo vamos a profundizar también el día de mañana muy bien siendo las 8 y 28 y 30 ya exactamente voy a colocar mi número de teléfono en el chat muy bien ¿ok? muchas gracias por su participación una bendecida noche saludable noche también quedo atento para que me puedan escribir por mi ante WhatsApp por alguna de las precisiones de la exposición con la exposición con la exposición con la exposición de la exposición